Pese a la ayuda de la ONU, el Programa Mundial de Alimentos y distintas ONGs como Oxfam, que ayudan en la alimentación, proyectos de educación y sanidad, la crisis humanitaria en los campamentos es extrema y sigue deteriorando la salud de los refugiados por su larga duración. Después de 39 años sigue utilizando las normas de emergencia, que sirve para satisfacer las necesidades mínimas a una situación a corto tiempo. Pero son las normas mismas que están utilizadas para satisfacer las necesidades de una población refugiada en una situación de largo tiempo. Vamos a darle un ejemplo de esto. Agua. Según las normas de emergencia tenemos que dar como mínimo 15 litros a 20 litros diarios a cada persona. Hasta ahora, después de 39 años, no fue posible garantizar esta cota a los refugiados. Letrinas en las escuelas. Hace 13 años no hubo ningún tipo de letrinas en las escuelas. Y según estos criterios de emergencia, normas de emergencia, la primera semana tenemos que, para 20 a 30 alumnos, tenemos que construir una letrina. Y ahora, después de más de 35 años, fue posible construir una letrina a 70 a 100 niños. Se calcula que el 30% de los niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica, el 46% de las mujeres embarazadas sufre anemia, y asimismo el 67% de las mujeres lactantes. Con el racionamiento de alimentos, principalmente basado en carbohidratos y cereales, el 6% de la población saharaui se ha vuelto celíaca. Se trata del mayor porcentaje de esta enfermedad en el mundo. También hay problemas de retraso de crecimiento de los niños. Hay problemas de vista en la mayoría de los niños. Porque en la mayoría de las escuelas, casi la totalidad de las escuelas no tiene luz dentro. Las ayudas que recibía la población saharaui se han visto reducidas con la crisis económica. La aportación de la comunidad europea ha bajado de 15 millones de euros a 10. El apoyo del gobierno central español bajó de 10 millones de euros anuales a 4,7. Y la ayuda descentralizada de ayuntamientos o comunidades autónomas españolas ha bajado de 17 a 3 millones. A esta reducción, se suma que los pocos recursos que hay se destinan a catástrofes naturales por el cambio climático o nuevos conflictos armados como Siria, Ciudad del Sur o Libia. Y la prioridad es hacia otras áreas. Y se olvida de las crisis viejas como nuestra, en particular donde no hay violencia, hay cierta, entre comillas, estabilidad. Es peligroso que, es decir, que estamos dando indirectamente mensajes a estas miles y miles de personas. Para que el mundo se interese hay que hacer violencia. Para que dar interés a esta situación hay que hacer. Eso es muy peligroso y es una amenaza a las fuerzas de paz aquí en el Sahara Occidental. Para Global, Francina Islas.